La Policía Federal ha puesto en marcha el operativo Verano Seguro 2014. Se dio la inauguración con el banderazo que da inicio oficial a la temporada vacacional, donde la Secretaría de Gobernación, el Comisionado Nacional de Seguridad, mediante la División de Seguridad Regional, tienen como finalidad garantizar la seguridad ciudadana y disminuir los índices delictivos, así como de sinestrialidad, en los kilómetros que abarcan Magdalena, Santana, Caborca y Nogales. Se trata de disminuir el índice de sinestralidad, que las carreteras, lo más seguro que se pueda, tratar de inhibir accidentes, así como índices delictivos y secuestros. Vamos a implementar revisiones en las centrales camioneras, centrales de autobuses, gasolineras, estaciones de gaseras, así como los comercios. Vamos a dar invariablemente los 74 elementos que tenemos aquí a nuestro digno cargo, lo que es la jurisdicción de Nogales. Estamos fomentando lo de la denuncia ciudadana, el 088, el 01800, y también tenemos el servicio, eso es en cuestión para prevenir delito. Y en cuanto a servicios, tenemos el apoyo del servicio de Los Ángeles Verdes, tenemos el servicio de las grúas, Cruz Roja, y todos los servicios posibles para poder salir adelante, bomberos, policía municipal, con el apoyo de la policía municipal, policía ministerial, las fuerzas federales, como cada año lo hacemos. Durante este periodo vacacional, el flujo vehicular es más saturado en comparación con otras temporadas, por lo que es necesario tener extrema precaución y manejar responsablemente, cuidar la vida de las personas que viajan con usted y cuidar la vida de los demás. El operativo tendrá fin el día 17 de agosto del presente año. Es un operativo en el cual se involucran las tres autoridades de gobierno para disminuir los accidentes, garantizar la seguridad de los usuarios de las redes carreteras, incrementar las ayudas e inhibir los delitos en las mismas. El objetivo principal es la disminución de los accidentes. Los operativos consisten en operativo Carrusel, operativo Lince, Lince Radar, operativo Central Camionera, operativo Telurio, operativo Caballero del Camino y operativo Carrusel. Las autoridades que van a participar en el operativo Verano Seguro 2014 son la Policía Municipal, Estatal, Fuerzas Federales, Cruz Roja, Grúas y diversas autoridades en general, las cuales pretenden apoyar a todos los automovilistas que viajen en esta temporada vacacional. De igual manera, se recomienda hacer una revisión profunda con un profesional de su automóvil para prevenir accidentes y sobre todo que el conductor tenga prudencia. Manejar con cortesía, procurar no detenerse en lugares alejados de las poblaciones, observar y respetar las señales de tránsito, si toma no maneje. Una recomendación muy especial que ha causado infinidad de accidentes es el uso del teléfono manejando. Descuida uno totalmente el manejo y pierde la visión a su alrededor. Entonces ha sido una causa determinante en los accidentes el uso del teléfono. La meta del operativo es reducir al máximo los accidentes y muertes en la carretera. Así que, como método preventivo, las personas que cometan faltas serán sancionadas dependiendo de la gravedad. Con imágenes de Esteban Mendívil, informa para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.